Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Kan Yaman continúa llegando a los niños expuestos a la violencia y el acoso en todo el mundo con su proyecto Break the Ball. Kan Yaman, uno de los actores más famosos de Turquía, llama la atención no solo por su actuación teatral sino también por sus proyectos de responsabilidad social. Finalmente, Yaman, que ha firmado un proyecto especial que pretende llegar a los niños expuestos a la violencia y el bullying en todo el mundo rompiendo los muros, reúne a sus fans con un alto sentido de responsabilidad social. El proyecto, que Yaman llama Break the Wall, se centra en los derechos y la protección de los niños. El proyecto tiene como objetivo apoyar a los niños que son víctimas de violencia, abuso y acoso en todo el mundo. En su declaración en sus cuentas de redes sociales donde anunció el proyecto, Kan Yaman dijo, estamos derribando otro muro para el futuro de los niños. Queremos darles esperanza y mostrar solidaridad ante las dificultades que enfrentan. En el marco del proyecto Break the Wall, se tenderá una mano amiga a niños de diferentes partes del mundo. Se dará un toque positivo a la vida de los niños con actividades que se organizarán para satisfacer necesidades básicas como educación, salud y vivienda. Además, dentro del alcance del proyecto, se brindará apoyo psicosocial y oportunidades educativas a los niños y se realizarán estudios para integrarlos a la sociedad. Este significativo proyecto de Kan Yaman tiene como objetivo movilizar a sus fans y a otras personas que quieran asumir un papel activo en el campo de la responsabilidad social. Yaman pidió apoyo en las redes sociales para garantizar el éxito del proyecto y transmitió el mensaje, juntos podemos romper más muros. Toquemos juntos el futuro de los niños. El proyecto Break the Wall del famoso actor tiene el potencial de llevar esperanza a los niños que están expuestos a la violencia, y el acoso no solo en Turquía sin en todo el mundo. Quienes apoyen el proyecto, bajo el liderazgo de Kan Yaman, contribuirán a que los niños tengan un futuro más seguro y liderarán una transformación social. Kan Yaman sigue haciéndose un nombre por su sensibilidad hacia los valores humanos así como por su actuación. Kan Yaman, uno de los actores guapos y exitosos de Turquía, es conocido como un nombre que se destaca no solo por sus actuaciones en el escenario, sino también por su humanidad y sensibilidad. Yaman estuvo recientemente invitado en un hospital de Lisboa para realizar su primera visita en el marco del proyecto Break the Wall, que inició con el objetivo de brindar esperanza a los niños expuestos a la violencia en todo el mundo. El famoso actor visitó a los niños que estaban siendo atendidos en el hospital y trató de animarlos. Yaman vivió momentos emotivos al visitar las habitaciones del hospital una por un y charlar con los niños. El actor, que se interesó mucho por los niños durante la visita, no permaneció insensible ante las dificultades que vivieron y les brindó ánimo y apoyo. En su declaración tras la visita, Kan Yaman dijo, estar aquí hoy y pasar tiempo con estos hermosos niños fue una experiencia verdaderamente especial para mí. Su fuerza y esperanza han sido una inspiración increíble para mí. Quiero hacer este tipo de visitas con más frecuencia, y estar con los niños en el marco del proyecto Break the Wall, dijo. Yaman, que se tomó fotografías con los niños durante su visita al hospital, compartió estos momentos en sus cuentas de redes sociales y pidió apoyo para el proyecto. También se animó a los fans a contribuir al proyecto, mostrando gran interés por la sensibilidad y el amor de Kan Yaman por la humanidad. Esta emotiva visita de Kan Yaman a Lisboa se considera un paso que revela la sensibilidad de una persona más allá del simple actor, especialmente hacia las dificultades que viven los niños. Los esfuerzos del actor por llevar esperanza a más niños de todo el mundo con su proyecto Break the Wall tienen el potencial de crear un impacto positivo en la sociedad. Kan Yaman, uno de los actores más populares de Italia, llama la atención no sólo por su interpretación, sino también por la importancia que concede a los proyectos de responsabilidad social. Yaman tiene como objetivo apoyar a los niños social y económicamente desfavorecidos a través de una asociación que estableció durante la etapa italiana de su carrera. La asociación que fundo tiene como objetivo impactar positivamente la vida de los niños no sólo con ayudas económicas sino también con proyectos de educación e integración social. La asociación, dirigida por Kan Yaman, continúa su misión de dar esperanza a los niños con dificultades económicas mediante la implementación de diversos proyectos. La asociación ayuda a los niños a alcanzar un mejor nivel de vida organizando diversas campañas para satisfacer necesidades básicas como salud, educación y vivienda. Uno de los proyectos destacados de la asociación son los programas de apoyo económico y orientación laboral para familias con dificultades económicas. Gracias a estos programas, las familias son dirigidas a oportunidades laborales donde pueden contribuir a que sus hijos tengan un futuro mejor. Al mismo tiempo, se apoya a los niños para que desarrollen sus talentos y alcancen sus sueños a través de becas educativas y programas de tutoría. Kan Yaman se reúne personalmente con los niños en los eventos organizados a través de la asociación, pasa tiempo con ellos y les da ánimo. Además, pide más apoyo creando conciencia en la sociedad a través de sus publicaciones y proyectos en las redes sociales. De esta manera, su objetivo es llegar a las vidas de muchos niños con ayuda financiera y apoyo emocional e integrarlos en la sociedad. Estos significativos proyectos de Kan Yaman hacen que sea aceptado como una figura que deja a ella no solo con su actuación sino también con su conciencia de responsabilidad social. Las actividades de la asociación demuestran que los esfuerzos de Kan Yaman por dar esperanza a los niños que se propuso incorporar a la sociedad a lo largo de su carrera en Italia continúan. El momento de Kan Yaman que llenó sus ojos, una emotiva petición a Demet de su pequeño fan. El guapo actor turco Kan Yaman se encontró con la emotiva petición de un pequeño admirador durante su visita al Hospital de Lisboa en el marco de proyectos de responsabilidad social. Este momento ocupó un lugar especial en los corazones tanto de Yaman como de sus fans. Kan Yaman, que visitó a niños que recibían tratamiento en un hospital de Lisboa, se reunió con sus pequeños fans. Sin embargo, esta reunión fue más allá de una simple reunión de fans y evolucionó hacia una dimensión emocional. Un pequeño fan llamó a Yaman con emoción y le dijo, tal vez muera antes de experimentar el amor verdadero, pero creo que tu verdadero amor en este mundo es Demet. Se supo que dijo, mi único deseo es volver a verlos juntos. Este emotivo momento fue testigo de un momento emotivo tanto para Kan Yaman como para sus fans. Las sinceras palabras del pequeño fan también despertaron especulaciones entre los fans del actor sobre su relación con Demet Ostenir. Sin embargo, este momento también contenía una expresión sincera y sincera de un niño. Kan Yaman vivió momentos emotivos al escuchar las palabras de su pequeña fan, y se acercó al niño con mucho cariño. Al publicar en sus cuentas de redes sociales después de la visita al hospital, Yaman agradeció la sincera petición de su pequeño admirador y dijo, los corazones de los niños son realmente grandes. Tu amor me da fuerza. El deseo de nuestro pequeño amigo siempre estará en nuestros corazones. Este emotivo momento hizo que Kan Yaman siguiera siendo recordado no solo por su carrera como actor, sino también por el vínculo especial que estableció con sus fans y proyectos de responsabilidad social. El deseo del pequeño fan conmovió emocionalmente a muchas personas, y este momento causó gran repercusión en las redes sociales. El popular actor turco Kan Yaman respondió con sinceridad a las especiales palabras de su pequeño admirador, que vivió momentos emotivos durante su visita al hospital de Lisboa. El actor respondió sinceramente al deseo de su pequeña fan, y enfatizó la importancia de tomar decisiones y aceptar situaciones. La emotiva respuesta de Kan Yaman a las palabras de su pequeño fan, creo que tu verdadero amor en este mundo es Demet. Mi único deseo es verlos juntos de nuevo, atrajo gran atención. Yaman le transmitió un emotivo mensaje a su pequeño fan, diciendo, tienes un gran corazón. A veces en la vida tienes que tomar decisiones y rendirte. Tienes que aceptar la situación. Estoy seguro de que Demet estaría muy feliz con estas palabras. Esta sincera respuesta del actor obtuvo un gran aprecio por parte de sus fanáticos y usuarios de las redes sociales. El trato comprensivo y cariñoso de Kan Yaman hacia su pequeño fan demostró una vez más que no solo es un actor, sino que también se destaca por su inteligencia emocional y habilidades especiales en las relaciones humanas. Con esta respuesta, Kan Yaman también abordó claramente las especulaciones sobre su relación con Demet Ostemir. Con este mensaje que compartió en las redes sociales parece pretender transmitir un mensaje lleno de amor y comprensión a sus fans y a su joven pequeña fan. Este emotivo momento provocó que Kan Yaman siguiera en la agenda con su sinceridad tanto en su carrera como actor como en su vida personal. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.